Hablando de latinos poderosos y de colombianos, pues tenemos a otro que está arrasando, que es su colega Maluma, quien en varias entrevistas ha expresado su gran pasión por la moda desde que era un niño y que incluso, pues acuérdense que nos contaba que era señalado por tener su propio estilo y vestirse tan diferente a los demás. Pues, ¿cómo la ven si les digo que acaba de hacer otro sueño realidad con el lanzamiento hoy de su nueva línea de ropa Royalty by Maluma? Está súper, súper cool y es impresionante ver cómo él se involucró en todo este proceso, mi querida Jessy. Sí, y estamos viendo ahí cómo promueve incluso la inclusión porque van tallas para todos los tamaños. Ahora sí, el plus size, ahí veíamos a Maluma posando con una de estas chicas modelos y muy importante, varios datos que te tengo, Azu. Mañana 24 es cuando sale oficialmente a la venta esta línea y otra cosa, yo me puse a chismear ahí en el Internet para ver qué tal los diseños. Están padrísimos, ¿no? Están padrísimos porque también tienen la combinación de estampados para hombre y mujer, o sea que tú y tu pareja se pueden vestir igual. Igual, parecidito, ¿no? Está padre, ¿no? Y aparte que Maluma es el primer artista latino hombre en tener una línea de ropa. Y nuestro Rondel Figueroa también, hay que mencionarlo. Bueno, artista, cantante, digamos que cantante latino. Así es, así que le mandamos un besito a nuestro Rondel. Gracias. 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 Gracias.